Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre. ¿Pero con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan unos a otros diciendo, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado en dechas y no os habéis lamentado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Nos preparamos para el encuentro con el Señor en la Navidad. Esto es el tiempo de Adviento. Es un tiempo también de conversión de, como decía San Bernardo, de esta venida intermedia del Señor, que quiere habitar en medio de nosotros, que quiere verdaderamente entrar en tu corazón, transformar tu vida. En base a esto también, el Evangelio de hoy, el Señor nos llama a la autenticidad. Nos llama a la autenticidad. ¿Cuál es la actitud cristiana? Tú manifiestas a los demás. Por eso nos habla de este ejemplo. Muchas veces no entendemos a qué se refiere el Señor aquí, cuando habla de los niños, los chiquillos que están en las plazas. Pues esto es un juego de los niños hebreos que, ciertamente, en las plazas se desafían unos a otros. De una parte está un bando que toca canciones de lamento, de tristeza. De otra parte están aquellos que tocan canciones de alegría. Y así, repito, se desafían unos a otros con tal de ganar más adeptos. Quien se ríe, quien llora, etc. Quien convence al otro. Quien le hace al otro sentir lo que uno está manifestando, lo que está sonando en la música. Pues bien, el Señor usa este ejemplo hoy para hablarnos a nosotros, para llamarnos a la autenticidad, a la verdadera actitud cristiana, que es aquella que no es indiferente, aquella que no es indolente. Para que también en nuestra vida la palabra de Dios tenga sentido, venga a iluminar tus tristezas y tus alegrías. Por respecto a esto, San Hilario, un padre de la iglesia, nos dice En los niños están representados los profetas, que a causa de la sencillez de su corazón son parecidos a los niños. Predicaron y argumentaron en medio de la sinagoga como si estuvieran en una plaza pública, pero sus oyentes no armonizaron sus acciones con los cánticos de los profetas y no obedecieron a sus palabras. El baile acompaña al compás de la música y los profetas, como se ve en el cántico de Moisés, de Isaías y de David, llamaban al pueblo a confesar a Dios por medio de los salmos. Los salmos, recuerden que son también expresión del pueblo, como el pueblo de Israel responde a la acción de Dios. Por otra parte están los salmos de lamento, de pedir misericordia al Señor. Por otra parte están los salmos penitenciales. Por otra parte están los salmos de alegría, de exultancia, de aleluya. Así el pueblo responde a la acción de Dios. Dirá la Biblia de Jerusalén con respecto a esto también, que los judíos rechazan todas las insinuaciones de Dios, tanto la penitencia de Juan como la condescendencia y la misericordia de Jesús. No nos olvidemos que tenemos que aprender en nuestra vida alegrarnos de la misericordia del Señor. La misericordia del Señor no es para continuar en tu vida lamentándote, como muchas veces hacemos. Nos vamos a confesar, el Señor nos perdona, pero seguimos nosotros en la misma dinámica de lamento. Constantemente quejándote. No dejas actuar a Dios en tu vida. No te sientes perdonado. Y eso es un problema. Por eso la palabra de hoy nos implica verdaderamente a la sabiduría, a reconocer a Cristo. En Él está la sabiduría, en Él está el discernimiento, en Él está el sufrir con los que sufren, llorar, perdón, y reír con los que ríen. Pero no en modo superficial, no en un modo ambiguo, diferente. Que no le importa, ¿no? Como Cristo lo ha hecho con nosotros. Llamándonos a conversión a través de Juan, el bautista, que aparece durante esta semana. Y también a la alegría de la misericordia. Toda la acción que el Señor ha realizado para nosotros. Y esta sabiduría se acredita con las obras. Y damos esto al Señor. No serán vivos. Damos al Señor la fe, la esperanza, el amor, para poder transmitir esto también, nuestra vida a los demás. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de suscribirse al canal, como está aquí arriba. Dejarnos un like. Activar la campanita para las notificaciones. Compartir este video en tus redes sociales. Con aquellos que necesitan también una palabra. Evangelizar así también. Y dejar tus oraciones en los comentarios. Es muy importante esto para evangelizar. Para que también nosotros podamos rezar por ustedes. Que la Virgen les acompañe durante toda esta jornada. Un fuerte abrazo.